Familias bolivianas, esta es una lucha difícil, una lucha de grandes sacrificios para todos. Pero les digo lo siguiente, como bolivianos, nunca jamás hemos tenido algo que nos una tanto, como hoy nos une esta lucha y esta causa. Porque hoy nos une una causa de ayudarnos entre todos para salvar la vida. Y la vida no tiene partidos ni colores políticos. La causa es su vida, la vida de su madre, la de su hijo, la vida de todos nuestros hijos. La causa es la vida de nuestros abuelos, la de nuestros niños más pequeños, la de nuestros vecinos, la de cada boliviano. Hoy somos más que nunca una familia, una familia con una sola causa. Soy madre y sé perfectamente lo que es criar día a día a nuestros hijos. Soy madre y sé lo difícil que es llegar a fin de mes. Soy madre y sé lo que es irse a la cama con un nudo en la garganta porque ese día no pudimos llevar lo que nuestros hijos necesitaron. Déjenme anunciar cuatro ayudas para las familias. Primera, hoy anuncio ante ustedes la creación del Bono Familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan. Un bono para las familias con niños. Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Se entregará en abril y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena. Sé que no es mucho y de verdad me gustaría en el alma que fuera mucho más, pero también sé que es algo, es algo en la situación tan difícil por la que pasarán las familias de menos recursos durante el tiempo que tengamos la cuarentena. Segundo, también quiero anunciar una ayuda para las familias, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos. Esas personas, esas familias y esas pequeñas empresas no pagarán dos meses el capital de la deuda. Y ese pago se hará dentro de mucho tiempo, al final del periodo del crédito. Tercero, anuncio que lo mismo se hará con los impuestos. Hemos ordenado que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, que será un mes duro, sino que se pague después, en mayo y a plazos. Cuarto, se prohíbe contundentemente, contundentemente cortar los servicios de agua, de luz y de gas a los hogares mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Queridas familias bolivianas, vamos a salir adelante, vamos a ayudarnos unos a los otros. Tengo fe, están en mis oraciones. Que Dios los bendiga a todos ustedes.